En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En la búsqueda de emparejar el paso con la Federación en la aplicación de programas sociales, anuncia el gobernador Fausto Vallejo Figueroa la construcción de un pozo en la comunidad de Cherato para llevar agua a las familias de escasos recursos de los Reyes Michoacán. El gobierno del estado tiene que poner su granito. En Cherato, junto con el presidente municipal, se va a construir un pozo. En los próximos días se iniciará la construcción del mismo, en Cherato, para darle atención a más de cinco comunidades. En el marco de la firma del convenio DICONSA-Gobierno del Estado de Michoacán para la compra de maíz y encuentro con beneficiarios de programas sociales, encabezada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, el mandatario dijo que estos apoyos dejarán sin duda a los escépticos. Frente a aquellos escépticos que dicen que dónde están los 45 mil millones de pesos que el presidente de la República debió ofertar a Michoacán, yo les digo que cada uno de los funcionarios, como dijo el señor secretario de Gobernación en la reunión pasada, viene a dar cuentas de cuál es el extra, aparte del presupuesto, obviamente, de 57 mil 600 millones de pesos que manejará el gobierno del estado. Vallejo Figueroa se manifestó satisfecho de la entrega de recursos que en términos de apoyo a programas de desarrollo aumentó más de un 50% en el estado. Pasar de 626 millones en 2013 para el campo, 626 millones en 2013, a en este año se aplicará, según nos informaron la federación, mil 734 millones que permitirá pasar a atender 57 programas en lugar de 22 que se atendían en 2013. En esta gira de trabajo, encabezada por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio y Rosario Robles Berlanga, titular de Cedesol, se informó que en la zona de Los Reyes los índices delictivos han bajado en un 70% en el último mes. Con información de Sandra Sáenz, informa, Guasar TV.